Cuando Cristo venga en gloria A su iglesia levantar Hermano donde irás a estar En aquel día final Cuando Cristo venga en gloria A su iglesia levantar Hermano donde irás a estar En aquel día final Unos se estarán durmiendo Otros se estarán moliendo Unos se estarán cazando Y otros edificando Porque Cristo así lo dijo En el tiempo de Noé Porque Cristo así lo dijo En el tiempo de Noé A su nombre Cuando Cristo venga en gloria A su iglesia levantar Hermano donde irás a estar En aquel día final Cuando Cristo venga en gloria A su iglesia levantar Hermano donde irás a estar En aquel día final Unos se estarán durmiendo Unos se estarán cazando Y otros edificando Porque Cristo así lo dijo En el tiempo de Noé Porque Cristo así lo dijo En el tiempo de Noé En el tiempo de Noé Alá Alábales que el vino Noé 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 Gracias por ver el video.